Saludos a toda la afición de la Lucha Libre, este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado en la tarde de hoy, primero que todo directamente desde Panamá para el mundo y representando a la GW, la franquicia, la cara de la Lucha Libre en Panamá, Crush, ¿cómo la encuentras? El luchador franquicia, la franquicia de la Lucha Libre panameña ha llegado a Lucha Libre Online, escúchame, la página número uno en Lucha Libre Noticias, papá, los números, los ratings, habla por sí solo, para mí es un honor estar aquí contigo Michael, gracias por la invitación, siempre me ha encantado tu trabajo y nada, un honor para mí estar en esta entrevista contigo, con todos los fanáticos que siguen Lucha Libre Online y que siguen a la franquicia Pro. El honor es nuestro tenerte aquí como nuestro invitado de Lucha Libre y ahora también MMA, boxeo y todo lo que sea Combat Sports. De todo, papá. Hicimos un anuncio. Teleonline siempre se expande, es lo bueno. Hicimos un anuncio en diciembre de algo que veníamos trabajando desde octubre y pues ahora estamos en Combat Sports, estamos en boxeo, estamos en Lucha Libre y vamos de todo un poco. Y hablando de Lucha Libre, que es lo que nos apasiona a nosotros, Crush, ¿cómo comienza tu travesía en la industria de la Lucha Libre? Veníamos hablando antes de la entrevista que ya hace seis años aproximadamente comenzaste en esta industria y en seis años has hecho muchísimas cosas grandes. Eres un talento joven, tienes todo un futuro por delante, pero tienes el hambre necesaria para lograr lo que quiere la persona lograr. O sea, en estos momentos presumo que tu meta debe ser llegar a WWE, llegar a IW, llegar a Impact, a MW, una de las empresas de allá del norte y tienes todo el hambre del mundo para poder llegar, de eso estamos 100% conscientes. Pero, ¿cómo comienza la travesía de Crush en esta industria? ¿Qué talento lo inspiró a ser luchador o qué lucha te llamó la atención que cuando tú te sentaste en la sala de tu casa con tu papá o tu abuelito y dijiste, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida? Guau, me acuerdo, tenía cuatro años de edad, yo siempre lo digo, fue la noche después de Summerland 2002, donde estaba Undertaker y Triple H y Brock Lesnar, que en ese momento Taker salió a limpiar la casa, para mí fue como que, esto es real, esto qué es, esto es como un amor a primera vista, como que guau. De ese momento yo sabía de que iba a ser mi pasión, que iba a ser lo que yo quería hacer de niño, no era algo que me visualizaba en el momento, porque estaba obviamente cuando tú eres niño, tú dices, yo quiero ser abogado, quiero ser doctor, quiero ser bombero, pero conmigo pasó diferente, yo quiero ser luchador, yo quiero ser luchador y hubieron muchos luchadores que me inspiraron, mi luchador favorito de todos los tiempos es Triple H, en ese momento cuando estaba con Evolution, que era el heel número uno en la industria, y siempre lo diré, para mí siempre fue el mejor, luchadores también como Eddie Guerrero, mano, de los mejores que estaban amarrados con sus botas, Chris Benoit, de los mejores, The Clipper, todo del mundo yo lo veía, así todo el mundo era fanático de Sina, de Batista, pero yo era fanático de los real wrestlers, o sea, Eddie, Michael, Benoit, Triple H, o sea, para mí fue algo mágico, algo mágico ver Lucha Libre en ese momento, estaba tan obsesionado que mi cuaderno era, de la escuela era de Lucha Libre, mi bolsa era de Lucha Libre, tenía camisetas, tenía lo que eran las figuras de acción, que mi abuelo siempre lo respetaría porque hacía todo el esfuerzo para poder comprármelas cuando era niño, tenía los cinturones, o sea, no me perdía en ningún evento, estaba tan obsesionado que, wow, que tenía que ser el amor por algo, y esa era la Lucha Libre. Ese mismo amor lo han mostrado muchas personas, pero recuerdo el año pasado hice una entrevista con Trey Miguel, que en su momento estaba en Impact Wrestling, y él decía que su fanatismo por John Cena en particular era tanto que era el borderline obsesión, o sea, mochila de John Cena, camisa de John Cena, gorra de John Cena, todo de John Cena, y yo creo que todas las personas que entraron a esta industria en algún momento dado fueron y siguen siendo fanáticos del producto de las diferentes empresas y del pro wrestling, pero mi pregunta para ti es la siguiente. En Panamá, cuando Crush estaba creciendo en aquel momento dado, que vea Triple H, que vea, me imagino yo, William Regal, que vea un Dean Malenko, que vea un Chris Benoit, un Eddie Guerrero, ¿había en aquel momento dado en Panamá alguna empresa de Lucha Libre independiente? Y si la había en aquel momento dado, ¿llegaste a ir a algún evento? Cuando empecé a ver Lucha Libre en el 2002, no había nada en Panamá. Me enteré de Lucha Libre local hasta en el 2006, estaba la empresa RXW, tenía un programa en televisión, creo que se llamaba Sony Impactante, que estaban pasando un anuncio y vi que venía Rikichi a Panamá. Yo, wow, Rikichi. Y después salió LXN, que fue la primera empresa donde fui a ver Lucha Libre. Recuerdo que esa noche fue Juventud Herrera y vino Tommy Diablo, hicieron pareja contra Cárcamo y Vampiro Junior, creo. Y desde ahí siempre supe que había Lucha Libre en Panamá, porque en ese momento la LXN y la RXW eran las dos empresas top, las que competían entre sí, porque RXW traía más luchadores como Kevin Thor, The Statman, Cody to Hardy, el mismo Rikichi. Más sin embargo, LXN era como más panameño, porque era la esencia de la Lucha Libre panameña, algo de mexicano. Y puertorriqueño con Tommy Diablo, puertorriqueño. Claro. Se caracterizaba más por el estilo extremo. Así ya, las mesas, la sangre, los focos. Que en Panamá se volvió tan famoso como la espuma. Se volvió como la espuma la LXN, que literalmente la RXW quedó opacada y lo que se vendía, lo que se consumía en Panamá era la LXN, porque era violencia. Y eso era lo que había en el momento cuando estaba creciendo, que era la LXN. Y con todo que era extremo y todo, la gente iba. Recuerdo también que fui al evento donde vino Hugo, que vino como parte de una invasión. Me acuerdo con Palomar, que fue Casanova. Me acuerdo que fui a ese evento y creo que ya de ahí fue la última vez que dejé de ir. Entonces, dándole adelante al tiempo, si somos ya en el 2021, que estamos seis años, estamos hablando de que aproximadamente pudiste haber debutado en el 2014, porque ya estás para tus siete años en la industria. ¿Recuerdas esa primera práctica, esa primera caída que diste en un cuadrilátero? Porque, ¿qué te acuerdas de ese momento? Primero, no fue un cuadrilátero, fue una lona con unas maderas de aeropuerto, con un pequeño, algo, no tanto así, así de polifón y con una alfombra encima, llena de huecos. Fue el lugar donde realmente ahora miro hacia atrás y valoro todo lo que pasé y todo lo que tengo en el momento, porque me acuerdo que era el rey Abacú, que fue a Descanse, que era mi maestro. Él me dio la oportunidad porque yo estaba tan obsesionado de buscando dónde hay lucha libre, dónde hay lucha libre. Y literalmente como a cinco minutos en mi casa había una compañía de lucha libre y yo no sabía. Entonces yo fui y fui con mi mejor amigo, porque mi mejor amigo y yo siempre destruíamos las casas enteras, jugábamos lucha libre, guindábamos los cinturones y estábamos tan obsesionado de que vamos a tener una lucha libre. Fuimos y el rey Abacú nos atendió y el rey Abacú nos dijo, por ahora yo no le voy a cobrar ni un centavo. Solamente quiero que ustedes vengan y me muestren que realmente quieren esto y lo espero en dos días. Y mano, esta caída fue hasta todavía siento los dolores de esta caída, porque fue algo increíble. Tú estás en el momento, tú no sabes qué hacer, te mandan a correr, te mandan a hacer abdominales, pechadas de todo, quedas exhausto y ese momento que tu cuerpo está tan cansado y viene a la primera caída, ¡boom! Es algo como si un camión te pasara por el cinturón. Pero una bonita experiencia ese primer entrenamiento. Ese día me di cuenta de que las cosas no van a ser fáciles, hay que seguir trabajando. Y de una manera muy curiosa de comenzar, yo también tuve la oportunidad de practicar lucha libre por dos años y es fuerte. O sea, la primera caída y la gente se cree que simplemente es romper la espalda. O sea, tienes que poner la quejada en la caja del pecho, tienes que levantar la espalda, poner la arqueada para evitar lastimar el cocci, romper con la espalda alta, poner las piernas en forma de puente, a la vez darle con las manos al sol la luna para que suene bonito y botar el aire. Porque si dejas el aire ahí adentro, cuando caes, te llevo quien te trajo. O sea, que la gente piensa que esto es fácil, pero no. No, no, esto no es un juego, mano. Esto es preparación, inconstancia y nunca pensar que esto es un juego. Esto es 100% real. Las lesiones existen, ha habido, lamentablemente ha habido muertes y la gente aún piensa que esto es mentira. No, mano, es 100% real. O sea, nos van a decir que es mentira hasta que el día que ellos prueben, se monten a un ring, a una lona de lucha libre y sientan ese ardor, esa picazón. Van a decir, oh, duele de verdad, no es mentira. Duele. ¿Y qué recuerdas de esa primera lucha? O sea, que todo el mundo tiene una memoria de esa primera lucha. ¿Te acuerdas de tu oponente? ¿Cómo ibas vestido? ¿Qué movimientos hiciste mal? Porque siempre no salgo mal. ¿Dónde te enredaste? ¿Corriste a las cuerdas como era? ¿El te enredaste a un cuadrilátero como luchador profesional? Guau. O sea, me trae muchos recuerdos porque algo curioso, yo asistía, yo pagaba mis cuentas, yo armaba el ring, limpiaba la lona, limpiaba el local, que si lleva este permiso para que la alcaldía te dé el permiso para poder hacer eventos. O sea, yo hacía de todo. Y me acuerdo que de la nada me sorprendieron dos semanas antes, hey, vas a luchar. Y yo, guau, yo, sí, sí, tú vas a luchar. Necesito que mandes tu equipo de una vez y todo. Yo como loco buscando tela. En ese momento estaba, en mi mente estaba en blanco asimilando que voy a luchar. Y me ponía a pensar que, pero yo no me siento tan preparado, tan listo. Y me acuerdo que un luchador, no voy a revelar su nombre para mantener el secreto, se sentó conmigo y me dijo, mira, las oportunidades sean solamente una vez en la vida. Si dejas pasar esta oportunidad, después te vas a arrepentir de que fuera pasado si hubieras luchado. Y tú sabes qué, yo voy a tomar la oportunidad. Hice todo lo posible buscando tela, buscando zapatillas, buscando todo. Me acuerdo que era un pantalón de tela acuerina, esa brillante, que parecía un tamal amarrado. Estaba todo pegado, todo. Y nada, me acuerdo que estaba bien nervioso, bien nervioso. Y me acuerdo que era un luchador old timer que estaba haciendo pareja conmigo llamado Destroyer. Y yo, calma muchacho, disfruta, disfrútate el momento. Y él era mi pareja contra... Algo bien curioso, con el número uno de la lucha libre en Panamá, King Shemat, fue mi oponente porque entrenamos juntos. Sexy Boy también estaba del otro lado. Y me acuerdo que esto, creo que nunca lo he dicho, pero estábamos luchando, las cosas no están saliendo tan bien que digamos, obviamente es tu primera lucha, no todo va a salir perfecto. Y en este momento, yo hago así. Y hago un STO a Shemat. ¡Bum! Y en mi mente... ¿Por qué caramba? ¿Qué carajo lo hice de arriba? Y me acuerdo que me tenían jodido todo por meses. ¡Ah! No sé qué. ¿Y si señor Tina? ¿Qué puedo hacer? Me dejé llevar por la emoción. No puedo hacer nada. Crush taunteando como yo un Sina en medio de una lucha. En medio de una lucha, mano. Mano, qué risa. Pero qué vergüenza también hacer esa vaina. ¿Qué pasó, mano? Se te fue un poco el avión ahí. Vamos ahora a darle un poquito más adelante en el tiempo. Este muchacho que hizo el taunt de John Cena en medio de su primera lucha, que no creía que iba a luchar, que estaba buscando tela como loco para poder hacer su primer outfit, su primer gimmick o su primer gimmick, como le llamen. Ha tenido la oportunidad de luchar con gente como Carlito Caribean-Court, Chris Masters, Van Dahl, Tokyo Monster Cajagas, que es campeón de NWA, entre muchísimas otras personas del territorio panameño, como lo son el mismo Cárcamo, como lo es también el mismo Kim Shemek, Beserti, si no me equivoco, se llama el dominicano, que también está por allá con ustedes. Ah, aún no he podido, no tengo la oportunidad de luchar con él. Muy pronto esperamos que se dé. Muy pronto, muy pronto. Pero entonces, ¿tienes un historial largo de oponentes o de personas con las que hayas compartido un cuadrilátero? Ya mirándolo desde la perspectiva de un luchador profesional, seis años, casi siete de trayectoria, ¿cuál ha sido tu lucha más complicada o más retante y por qué? No tengo una en sí complicada. Pienso que cada lucha que hago es un reto de Chris Masters por el hecho de que era mi primera lucha internacional con alguien de tanta trayectoria que ha luchado con los grandes del negocio, con Ric Flair, con Michael, con Tina, ha luchado con todo el mundo y fue un reto porque primeramente no era muy bueno en el inglés. O sea, era un reto que tenía que tener. También un reto físicamente porque fue la razón por la cual decidí darle un cambio a mi vida con el tema del peso. Llegué a bajar 30 libras en tres meses porque si no, no luchaba con Chris Masters. Fue por Alejandro Pascual que me dijo, hey, si tú no bajas 30 libras de aquí a marzo tú luchabas con Chris Masters. Le dije, tú me estás retando a mí. Te lo dije en serio, tú me estás retando a mí. Yo te voy a demostrar que iba a bajar esas 30 libras. No bajé 30, bajé 35. Le di 5 más a él. Pero fue un reto bastante con Chris Masters. También con Carlitos por ser el hecho de, obviamente, Carlitos ha estado alrededor del mundo con los mejores. Con Mantis, un luchador estadounidense, panameño. Fue un reto muy, muy grande porque estaba lidiando con una lesión y fue una semana de locos y el hecho de poder salir con una lesión que no podía dormir, no podía levantarme, no podía sentarme. Para mí salir y superar esa lesión es todo. Son luchas tremendas que he tenido. Luchas de escaleras, luchas de Iron Man de una hora, Last Man Standing, TLC. O sea, entre muchas cosas, pienso que cada lucha es un reto, pero descataría esas tres luchas. Mencionas que bajaste 35 libras para poder enfrentarte a The Masterpiece, Chris Masters, un tipo que siempre está en una forma física impresionante. Siempre, hermano. No importa quién tú seas, Masters se para al lado y tu milla prácticamente. Mide como 1.93 y yo mido 1.70 algo. Yo, fuck. Entonces, te pregunto, ¿qué recuerdas de Chris Masters, de trabajar con Chris Masters? ¿Cómo fue esa lucha? ¿Cómo fue tu experiencia con él en el camerino? ¿Cómo fue esa comunicación? Ya que tú hablas español y él habla inglés. Fue una experiencia muy buena de aprendizaje, la forma de ver el negocio para mí. Esas dos semanas cambiaron y realmente dieron un cambio de 180 porque es una ética de trabajo muy interesante y muy buena la que tiene Chris Masters y de ahí aprendí de que las cosas hay que tomarla más en serio, hay que madurar un poco más dentro de la lucha libre, hay que trabajar más fuerte lo que es tu físico, lo que es en el ring, con Chris Masters tuvimos un seminario con mejores que he que he compartido el hecho de poder estar con él en el ring dos veces porque la primera vez él se enfrentaba a Kinshamat, venció a Kinshamat, yo salí, le hice el bombazo a la destrucción, el público se quería caer. Yo era en ese momento el heel, Master era el face, hicimos un switch de la nada, el público se volcó hacia mí y me gritaba crush, crush, porque hay una frase que yo digo que estás ahueva, es como que eres hey, eres un idiota, en Panamá al idiota le decimos ahuevao, entonces yo le dije en inglés para que entendiera you are ahuevao, la gente you are ahuevao, you are ahuevao, le empezó una grita a Master, you are ahuevao, entonces toda esa semana hubo un build up tremendo, me atrevo a decir que fue algo que la lucha libre panameña estaba necesitando en el momento porque los medios de comunicación lo que era la televisora, los periódicos, las radios, las páginas de redes sociales más famosas estaban pendientes a lo que iba a pasar porque se volvió tan viral el video que todo el mundo quería ver esa lucha y recuerdo que ese día el GW Center el 18 de marzo se llenó a casi 600 personas que fue el récord más grande que hemos tenido en el GW Arena y estar con Master y no saber pero lo que era Kinchemath y Tommy me estaban ayudando en en traducirme en esto, esto, esto y lo otro mira, Chris Master es una persona muy callada no es alguien que no es muy amigable no quiere decir que es un asco en el camerino pero es alguien que si tú hablas con el normal puedes hablar con el normal pero es alguien bien callado que va a hacer su trabajo y nada, salimos super nerviosos porque era mi primera lucha internacional en el momento antes de yo salir yo siempre levo una oración me arrodillo y me pongo a pensar me puse a pensar en el momento todas las cosas que había pasado todos los los que me han dicho en la cara tú no vas a ser nadie tú no puedes eres muy gordo para hacer esto no eres nadie nunca vas a ser nadie pues entonces mirar hacia atrás y ver que estoy a minutos de poder luchar con una superestrella para mí fue como que ok me he sacado la madre he pasado muchas cosas en mi vida para llegar a este momento y no voy a defraudar y le voy a demostrar a todas esas personas que hablaron shit de mí de que yo soy crush y que voy a dar lo mejor y nada mano fue algo una experiencia muy buena al final de la lucha master hablábamos me dio muchos consejos cosas que tenía que trabajar pero a la vez cosas que me felicitó que él no había estado con alguien que haya con esa conceptura de peso que haya sido tan ágil y que la verdad le gustó trabajar conmigo y espera que un futuro se pueda repetir y la verdad para mí fue unas palabras aliento y mi visión de ver las cosas cambiaron y seguir trabajando trabajando hasta hasta solo he sido trabajando en la mentalidad de ese día se espera que GW que es una empresa que lleva tres años y ha traído mucho talento extranjero está trabajando también con Hugo Sabinovich está trabajando también con Dennis y con Estor Moody y Jack Meléndez como libretista pero se espera que sigan trayendo talento extranjero se espera que Carlito Caribe vuelva nuevamente se espera que en algún momento dado se pueda tener finalmente hasta el Dashwood anteriormente entre muchísimos otros talentos que ya pisaron la empresa pero vamos a esperar que sea GW quien haga esos anuncios de manera oficial se está hablando de pronto pronto usted se va a caer hacia atrás de todas las noticias que viene para GW y más de esa persona y si hay algo muy interesante que pronto va a enterarse entonces Crush que significa para ti en este punto porque tú hablas de lucha libre panameña y por lo menos yo si he visto lo que es GW pero la única persona que yo te puedo decir que puedo resaltar es a ti y a Cárcamo Cárcamo por su trayectoria que lleva muchísimo tiempo con la industria y tú porque literalmente el mismo Hugo estaba bautizado como la cara de la lucha libre en Panamá la franquicia de la lucha libre en Panamá ¿qué significa para Crush tenerlo en sus hombros el peso de la GW y de lo que es la industria de la lucha libre en Panamá enteras? es una responsabilidad muy grande porque tú siendo como como la cara como el ejemplo tienes que estar siempre en forma siempre tienes que mostrar el respeto mostrar todo lo que requiere ser un líder y más que nada lo que es la GW tener ese peso en mi hombro es una responsabilidad muy grande y más también para la lucha libre panameña porque a mi pensar y a mi perspectiva pienso que la lucha libre panameña tiene muchas cosas que cambiar no tanto disculpa tiene tanto que cambiar lo que es el aspecto profesional porque hay mucho tira y jala de que no porque tú eres de otra empresa yo te tengo que hablar mal a ti tengo que hablar mierda de ti tengo que ser porque yo soy 100 mil años luchando y tú tienes 6, 5 años y tú no eres nadie al lado mío no siempre hay que mantener profesionalismo ante todo esa persona te cae bien o mal de igual forma tienes que ser profesional y ese es un aspecto que muchos luchadores panameños están fallando en ese tira y jala en redes sociales y tratando de de crear un arroz con poco revuelto en algo que no tiene sentido y en vez de unirse y trabajar por eso de hey si tú eres un luchador old timer que tiene bastante tiempo bríndale un consejo al muchacho nuevo no sea una persona arrogante o un patán de decirle hey no porque yo he hecho y he hecho no igualmente el luchador nuevo tiene que mostrar el respeto al luchador old timer porque tiene más tiempo que tú y tiene más experiencia que tú y algo también que hay que trabajar dentro de la lucha panameña es el aspecto físico y el aspecto del ring muchas cosas que mejorar muchos luchadores que toman esto pues ir a relajo porque piensan de que porque luchan una o dos veces al mes no tienen que entrenar hay que entrenar todo el tiempo papi esto es constancia y esto es disciplina ante todo me atrevo decir que la GDW es el único lugar donde se está entrenando fuerte donde los pelados están metiéndole ganas a mi vida corazón y nada este es el aspecto y yo como luchador como la franquicia tengo que dar el ejemplo todos los días me levanto a las 6 de la mañana a hacer mi cardio al mediodía voy al gimnasio hago mi rutina de pesas a las 3, 4 de la tarde estoy en el ring entrenando o sea es algo que es una rutina que uno tiene que adoptar uno tiene que hacer para dar el ejemplo y estar siempre en condiciones para que el momento que toquen la puerta ya tú estás listo y nada hay que dar el ejemplo y esa es mi mentalidad dar el ejemplo y mostrar el respeto de que hay que seguir trabajando porque sin trabajo duro no vamos a lograr nada y hablando de tocar la puerta para todos los promotores del mundo entero que le interesen esta es la cara de la lucha libre en Panamá pueden escribirle a crushwrestler arroba gmail punto com para cualquier booking sea en Puerto Rico sea en México en Estados Unidos en Canadá donde sea este caballero es la alternativa que ustedes necesitan un joven con mucho talento con muchísimo potencial y que lleva en su relativamente corta estadía dentro de la industria de la lucha libre ya ha hecho cosas enormes así que es cuestión de tiempo para verlo donde queremos verlo pueden también seguirlo en sus redes sociales como crushwrestler en facebook instagram y twitter si no me equivoco estás en las 3 como crushwrestler y allí de igual manera pueden seguirlo en sus redes sociales crush último y no menos importante si no me equivoco y estoy incorrecto en el 2019 en el WWE live en Panamá alguien por ahí estuvo trabajando en la producción del evento de WWE en Panamá y eso no se ha dicho mucho por ahí pero crush ya tocó backstage en WWE en el equipo de producción ¿cómo fue esa experiencia de trabajar para la WWE así sea por un día? fue una experiencia muy bonita porque obviamente es una empresa que tú has visto desde niño es algo que que tú creciste viendo los grandes han pasado por esa compañía y ver ese ring que tiene tanta historia para mí fue como que wow en ese momento deja de lado el lado del luchador y empieza a ser un niño nuevamente porque ver esas cuerdas ver ese logo que ahora está modificado pero igualmente ese logo tiene historia y tú piensas wow viendo ese logo cada noche esa intro que esa intro del 2002 hacia acá que era que terminaba con Triple H con los dos campeonatos te vienen todos esos recordos a la mente y tú dices wow estoy aquí y nada trabajé como parte del backstage de WWE vi algunas personas por ahí no tuve la oportunidad de saludarlos de acercarme obviamente uno tiene que ser profesional y dejar que las superestrellas trabajen pero tuve la oportunidad de trabajar mano a mano con Charles Robinson el árbitro que para mí tiene todo mi respeto para mí es una enciclopedia de la lucha libre ese día Little Nage Little Nage aprendí bastante con él tuve la oportunidad de desmontar el ring con él de ver cómo esa maquinaria en menos de 10 minutos ese ring está desarmado y está expuesto en el camión fue alguna experiencia de wow increíble increíble de poder preguntarle a Charles Robinson cómo es esto cómo es lo otro cómo funciona esto una persona que siempre fue muy amable conmigo y siempre me me brindó todas las respuestas a mis dudas y fue una experiencia muy muy bonita poder trabajar en el el backstage de WWE pasaron muchas cosas vi cómo lo que era el Gorilla Position cómo está todo organizado la oficina de los agentes los luchadores y así las señalizaciones para aquí para allá está todo muy ordenado y se ponen a pensar wow algún día quiero estar aquí algún día quiero estar aquí algún día quiero caminar estos pasillos y que uno de los agentes me diga tienes que hacer esto va a pasar esto sentir esa sensación de WWE de estar en ese Gorilla Position y esperar tu momento y ese día me imaginé muchas cosas y ese día dije wow hay que seguir trabajando más fuerte hay que seguir trabajando más fuerte pero fue una experiencia muy 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 grata de poder compartir con Charles Robinson también que wow una enciclopedia y Charles Robinson if you're watching this video I love you you got all my respect thank you for everything Little Nage así que esperamos que así sea un verdadero honor haberte tenido como nuestro invitado a todos nuestros fanáticos Crush Ressler para sus redes sociales en Facebook Instagram y Twitter y a todos los promotores crushressler a gmail.com te deseamos el mayor de los éxitos a ti y a la GW y muchas gracias por tu tiempo gracias gracias